Hola Spiderman, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y cada semana voy a intentar traeros alguna curiosidad, algún dato divertido o de las películas de Spiderman o de las series de cómic o algo parecido para sorprenderos. Y hoy os vengo a hablar de algo que quizá conozcáis o quizá no, y es la curiosidad de esta escena de la película de Spiderman 2, la de Tobey Maguire, la de Sam Raimi, para entendernos, y es la escena en que Peter ha perdido los poderes, está intentando recuperarlos y salta de edificio a edificio y se cae, bueno, se va chocando con un montón de cuerdas de render y cae con tal. Y esto tiene dos curiosidades, por un lado, bueno, cuando se levanta, Tobey, o Spiderman, se está quejando de la espalda y esto viene dado a que Tobey Maguire casi no puede hacer esta película de Spiderman 2, porque tenía graves problemas de espalda y de hecho estuvo a punto de ser sustituido por Jake Gyllenhaal, el actor que acabó haciendo de misterio en el UCM, pero finalmente pudo llegar a rodarse y por eso está un poquito la coña de que se queja de la espalda cuando se cae. Pero aquí hay, vaya traducción, es claro, la versión inglesa, que es que va cuando pega el salto, dice I'm back, I'm back, voy a volver, voy a volver, porque se cree que ha recuperado los poderes, y cuando cae y se queja de la espalda y dice I'm back, I'm back, que también se puede traducir como mi espalda, ¿de acuerdo? Pero, claro, esto tienes que traducirlo y hay dos maneras, hicieron dos maneras, la versión castellana de España, español de España, que cuando salga dice voy a romper, voy a romper, como diciendo, voy a petar, voy a ser muy bueno otra vez y demás, y cuando cae dice I'm back, I'm back, inglés, y cuando cae al suelo dice he vuelto, he vuelto a caer. No está mal, yo creo que en este caso la versión latina incluso supera un poquito al nivel de traducción, esta traducción en concreto, a la versión española. Bueno, es una curiosidad, me gustaba mucho esto cuando lo vi y por eso lo traigo al canal, y me gustaría saber vuestra opinión. ¿Cuál es la mejor traducción? ¿La de español de España o el español latino? Bueno, aquí yo creo que voy a engendiar los comentarios, pero me gustaría saber vuestra opinión. Venga chicos, hasta la próxima, saludos a los amigos.